¿Qué tal amigos de Implicados? El día de hoy estamos en la conferencia de prensa de la película Al Filo de la Ley, parte 2. Van a pasar grandes actores acá nacionales, una producción de Renato Rossini y Oscar Rossini, así que quédense atentos al programa el día de hoy. Bueno amigos de Implicados, me encuentro acá con un actor, Carlos Montalvo. Cuéntanos la experiencia ya de que se va a grabar la segunda parte de la película. Bueno, feliz de ver mi personaje en segunda parte, no sé qué deparará a nivel de producción. Estoy como que con muchas ansias de ver eso. Nada, muy contento por el retorno de Renato, de Julián, de mis amigos. Muy feliz. ¿Cuál es la expectativa con este nuevo proyecto ya de participar ahora con grandes actores, obviamente nacionales? Bueno, feliz. Como te repito, en primera instancia tuve la oportunidad de sacar este proyecto adelante con los chicos. Vi a carne propia lo que vivieron para poder hacer todo lo que hicieron y ahora me da mucho gusto de poder hacer la segunda parte. Y una vez más repetirte que estoy muy entusiasmado por ver qué es lo que va a pasar con mi personaje, qué es lo que hay. Recién me estoy enterando de todo poco a poco. ¿No sabes nada de lo que va a pasar acá? Tengo algunos detalles que sí, obviamente sé por naturalidad de estar en el proyecto, pero a ciencia cierta todavía no sé concretamente. Más o menos, ¿qué es lo que te gustaría con tu personaje realizar acá en la película? Bueno, en la primera parte de mi personaje era una persona que los ayudaba mucho a los protagonistas y entablaron una gran amistad. Me gustaría ver desarrollada esa amistad un poco más a profundidad en esta segunda parte. Bueno, amigos implicados, me encuentro con Oscar Rossini. Mucho gusto. Y cuéntenos, ¿cómo se siente de volver con la segunda parte de la película? Muy bien emocionado y tenemos nuevos artistas que van a salir en este caso y van a ser sorpresas que van a venir. ¿Ya? Para adelante. ¿Pero cuál es la expectativa ya que tienen proyectado ustedes? Muy buena la expectativa y vamos a grabar, como siempre es nuestro estilo, a nivel nacional, costa, sierra y selva, mostrando lo mejor del Perú, posiblemente también en el extranjero. ¿Y no nos puede dar un pequeño adelantito de quiénes son las sorpresas que se vienen? A la hora que entremos, después de que pasemos nuestro material, vamos a conversar y ahí voy a presentar a las nuevas sorpresas. Gracias a todos, la presencia de ustedes, de la prensa, que sin ustedes no somos nada. Y bueno, vamos a soltar un pequeño material que hemos filmado en avance de lo que va a ser la segunda entrega de Al Filo de la Ley. ¿Pero cómo te sientes tú de regresar con tu personaje acá en la película, en la segunda parte? Contento. ¿Tu expectativa a futuro de cuando ya se estrena la película? Bueno, las secuelas siempre tratamos de hacerlas con más explosiones, más persecuciones, todo es más, todo es más bonito, las chicas, los carros, la historia, llevarlos a todos a una montaña rusa de emociones y darle con todo. Hay mucha gente que nos está reclamando desde el año 2015 en la segunda parte y finalmente comenzamos y finalmente va a llegar pronto. ¿Qué tal, amigos implicados? Me encuentro con tremenda actriz Leslie, hermosa, hasta después de tanto tiempo de volver a grabar la película. ¿Cómo te sientes? Gracias. Bueno, yo no grabé la primera, yo estaba en Estados Unidos y me piqué, ¿no? Porque les dije, oye, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero claro, no me quisieron mandar el pasaje allá. Entonces, a ver si estoy acá, a Chancá, no, a la productora no, a Renato, Renato específicamente. Pero bueno, ahora sí estamos acá y feliz de poder trabajar de nuevo con mis amigos, de apoyar, de apoyar el cine peruano, que tanto impulso le falta y bueno, también invitar a la gente que vaya al cine, no pasa nada. Cuéntanos un poquito sobre tu personaje, ya te han comentado. Soy una policía incorruptible, la jefa de la policía es incorruptible, que se tiene de alguna manera que aliar un poco con Renato, que es el delincuente, para poder desarticular esta banda, ¿no? Entonces me van a ver muy, muy seriecita. ¿Y cómo tomaste el papel de ser una jefa así en el mando policial? Sí, sí, me encanta, me encanta, sí, ser la... me encanta. Mandar ahí de la... Claro, yo soy mando, nada. ¿No se deja corrumbir por nada? No, no, lo que ahora ya no se ve es eso. ¿Cómo te sientes de trabajar ahora con todo este gran elenco nacional? Muy bien, siempre contentos, claro, de trabajar con tanto talento, ¿no? Hay algunos que no los conozco, pero ya los iré conociendo en... Nos han contado por ahí que se vienen sorpresas de grandes actores para esta segunda parte, ¿sabes algo más? Ah, no, no, no sé nada. En verdad, sí, no. Eso no me han dicho. Pero el día que van a empezar las grabaciones. Tampoco me han dicho, estoy esperando. No, a mí, escúchame, yo soy la última rueda del coche. Es más, lo llamo desde temprano, Renato, no tengo dónde parquear. Busca, me dice, ¿cómo va a ser? Pues, de repente no hago la película también, ¿no? No sé, no sé. Ya queremos ver. Gracias, chicos. Y si me permiten un minuto para recordarles que este jueves 18 en Bianca hay una fiesta de 80, 90, es la máquina del tiempo, que también va a estar buenísima para toda la gente así de mi edad, un poquito menos, un poquito más, para escuchar música de nuestra época, poder bailar y pasar un rico rato. Claro que sí, ahí nuestro productor va a ser porque también le gusta la musiquita. Ah, buenísimo. Ahí lo esperamos, lo esperamos. Bien, muchas gracias, Reina, por estas palabras. Y hoy vamos a estar atentos al estreno de esta segunda parte. Por favor. Vamos a invitar a todos los chicos de Implicados que no se pierdan la película. A todos los amigos de Implicados para ustedes, un besote inmenso y muy pronto va a estar en cartelera, estilo de la ley. Ya saben, no se la pueden perder, la fiesta 80, 90, la máquina del tiempo. Me encuentro acá con el actor Silvano Castaldo, que participa en esta segunda temporada de la película Al Filo de la Ley, parte 2. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad que muy contento, muy contento. La oportunidad que me están dando los hermanos Rossini es grandiosa. Soy nuevo, soy una cara nueva en el país. Obviamente soy peruano, pero vengo de fuera. He tenido un tiempo para poder aprender a interpretar, para poder aprender a ser mejor actor. Y pues he venido de vuelta al país a demostrar lo que he aprendido fuera. Ahí te hemos visto con un traje peculiar en el avance. ¿Cómo así? ¿Cuál es el nombre de tu personaje? ¿Cómo así? ¿De qué trata? Ah, pues yo soy el árabe. Y el árabe es el que mueve el narcotráfico a través de el Perú afuera. Entonces, esto es una trama muy complicada que ya la van a ver en la película y que va a ser una sorpresa porque realmente los va a sorprender. Todo esto que va a suceder en la película va a ser impresionante porque los efectos, los autos, todo lo que hay es espectacular. Así que se las recomiendo. Vamos al 100%. Bueno, amigos de Implicados, esto fue todo por el día de hoy desde Cine Star. Hemos estado en la conferencia de prensa. Así que nos vemos en el próximo programa de Implicados TV. No se olviden de seguirnos por todas nuestras redes sociales, por YouTube, por TikTok. Estamos ya en todos. Así que no se pierdan Implicados TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!